¡Vamos con los himnos! Sandro Richis, el árbitro, Emerson de Carvalho, Marcelo Vangassé y Wagner Magaláes son los que completan el equipo arbitral. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. Respetado por todo el Estadio Nacional y ahora sí, uno de los momentos de la noche. El himno nacional del Perú. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. El saludo de los técnicos, hay que respetar el himno colombiano. ¡Vamos!